Los primeros días de enero verán estas imágenes por segundo año consecutivo, parte del campamento de verano organizado por el municipio de Linares y agrupaciones Scouts. La idea, al igual que en la versión 2019, es generar un espacio de entretención para menores, gratuito y con énfasis en juegos, pero también en educar. Bueno, vamos a llevar a cabo ciertas actividades que tienen que ver con entretener, al fin y al cabo, que tengan que ver con cuidar el medio ambiente. Van a haber otras cosas que tienen que ver más con cuidar los planetas para hacer algo mejor de lo que está pasando hoy en día. Se tomarán medidas, se anticipó, respecto del cuidado de niñas y niños ante denuncias surgidas la temporada anterior sobre vulneración a menores. Sí mejoramos mucho en aspectos de seguridad, en aspectos del medio ambiente, de ver algunas situaciones que no sucedieron, por ejemplo, el año pasado, que este año va a haber dualidad, vamos a cuidar mucho más a los niños, vamos a estar mucho más atentos, pero es un tema que ya, puedo insistir, no está en nuestras manos, está a nivel del Departamento de Educación, la Municipalidad, y una cuestión completamente que es ajena a nosotros que a nivel judicial. Nosotros nos dedicamos a hacer lo que nos gusta. El campamento Mil Niños, Mil Sonrisas se extenderá por todo este primer mes del año en el sector El Canelo, Monte Oscuro.